Estamos de vuelta para hacerte la invitación a una segunda brigada que estamos llevando a cabo con MVM Televisión con estos cinco años contigo y esta labor social cumpliendo como televisora en Oaxaca. Esta brigada se llevará a cabo en Santa Lucía del Camino, en el Palacio Municipal. La cita es para este 3 de junio para que ustedes se prevengan por si necesitan hacerse algún chequeo dental o también de la presión. Se estarán llevando a cabo también algunas conferencias de salud con especialistas. Va a haber más de 100 especialistas ahí que van a estar dispuestos a poder apoyar a todo el público que tenga estas necesidades. Así que hacemos la invitación Maritza para que el público vaya, hombres, mujeres, abuelito, niños, niñas, todos van a tener la posibilidad de tener esta atención médica de Santa Lucía del Camino o de lugares cercanos a Santa Lucía del Camino. Es para el 3 de junio, repito, la invitación ya está muy próximo a ser la fecha a días. Entonces la invitación se sigue haciendo para que ustedes estén presentes y aprovechen porque es un servicio totalmente gratuito Maritza. Así es, se pueden ir a inscribir antes o en ese evento, bueno, llegar e inscribirse en ese momento. Y esto es por un evento que está organizando MVM también en conjunto con Santa Lucía del Camino por los 5 años que hemos estado con ustedes y que ustedes también han hecho el favor de seguir a esta su televisora. Pero también los invito a que continúen con nosotros en las redes sociales. Estamos transmitiendo totalmente en vivo para que vean todos los reportajes y si tienen alguna duda o algún comentario, nos lo hagan saber en la plataforma de Facebook. Estamos en la página de Buenas MVM y ahorita transmitiendo en la página de Buenas y también en la de Jesús González TV. Pero bueno, ¿qué les parece si ahora vamos a la sección de En Consulta con el doctor Carlos Granados? Carlos Granados, nutriólogo, presenta. Así es, pues claro también, porque aunque Carlos viene bastante seguido al estudio, siempre tratamos temas nuevos, pero hoy nos traes una sorpresa en especial. Además por eso es el aplauso también. Exacto, porque se puso bello. Carlos Granados se puso bello, así que cuéntanos de qué se trata. Hola, ¿qué tal Aurora? Hola Jesús, buenos días allá en casa. Hoy traemos, pues claro que sí, una sorpresa para muchas de las personas que nos han seguido a lo largo de estos programas. Como recordarán, hemos estado platicando del reto B-Fit. En esta ocasión venimos a hacerles la invitación a una propuesta que tenemos para el reto en televisión. Un programa para personas totalmente gratuito, Jesús, que pues el objetivo básicamente es mejorar hábitos de alimentación y aprender a comer, lógicamente. Exactamente. Eso está muy bien porque la gente va a poder, el reto B-Fit que él hacía, ahora lo va a regalar, ¿se puede decir? Vas a regalar como, ajá. Tenemos una cortesía para cuatro personas que nos estén viendo allá en casa y quieran o tengan la intención de modificar sus hábitos de alimentación en un reto que vamos a transmitir aquí en su programa. Perfecto. En BBM Televisión, en coordinación con la consultoría que tengo, para poderlos ayudar a bajar de peso. Lo ideal es que las personas solamente tengan de sobrepeso cuatro o tres kilos más de su peso ideal o cuánto es más o menos como el perfil de la persona que puede participar. Estamos buscando hombres y mujeres entre 18 y 40 años de edad con un sobrepeso entre tres a cinco kilos. El reto va a durar aproximadamente cuatro semanas, entonces buscamos mínimamente una pérdida de peso entre medio kilo a un kilo por semana, incluyendo varios aspectos de nutrición y actividad física. Oye, Carlos, entonces la persona que quiera participar dentro de este reto, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Escribirnos o vamos ideando la dinámica también para que la gente se ponga en contacto y pida más información? Claro que sí. Lo ideal sería que se pongan en contacto al teléfono del consultorio, al 351-9296. Vamos a estar realizando una valoración previa para saber si pueden ser candidatos a este reto. Yo quiero darles un poco más datos del reto B-Fit en televisión o bien la dinámica consiste en escribirme a través de la página, la fanpage en Facebook, está como Nutriólogo Carlos Granados. Ok. La dinámica es muy sencilla, la vamos a estar publicando el día de hoy en la tarde. Es parte de contarnos su historia porque quisieran participar con nosotros en este reto y qué expectativa tienen del mismo. Sí, sobre todo también tomar en cuenta ese tipo de consejos. Escribir la historia, que sea una persona que realmente necesite. Quiera, ¿no? Y que además tenga la voluntad porque se necesita disposición de tiempo, disponibilidad de tiempo para poder estar en este reto, sobre todo porque nosotros vamos a estar grabando alguna de las dinámicas que Carlos les ponga, alguno de los momentos en los que Carlos les dé consejos sobre alimentación, sobre cómo hacer el súper, sobre los ejercicios, de las rutinas de ejercicios, porque también vamos a incluir un gimnasio, ¿verdad? Correcto, va a estar muy dinámico. Bastante completo, ¿no? Y precisamente que sean comprometidos porque bien, tú te puedes ganar este premio, pero si a la mera hora te echas para atrás, le estás quitando lugar a alguien que realmente sí tenía ganas, que realmente sí está comprometido con su salud y con querer verse bien y pues tener el peso ideal que tantas personas buscan, pero de una forma integral y saludable, ¿no? Es correcto. Carlos, entonces te pueden contactar contigo, repite de nueva cuenta, las redes sociales, los números de teléfono y también la dinámica que tienen que hacer para poder formar parte de este grupo, que tú vas a hacer una previa selección, ¿verdad? Exactamente, vamos a hacer en esta semana de pre-consulta una selección para que la siguiente semana ya empecemos con el reto oficialmente. La página en Facebook es Nutriólogo Carlos Granados, también pueden ponerse en contacto al teléfono 351-9296 y la dinámica pues la repetimos nuevamente, es contarnos la historia de por qué quieren participar en este reto y por qué necesitas ser tú el ganador para estar con nosotros. Oye, Carlos, ¿se les dará un premio? O sea, aparte de que ya van a saber cómo ir a bajar y todo. Tú algunas veces has dado premios de un mes de algo, de consulta, ¿consideras que va a pasar esto también? Consideramos también un premio de sorpresa para el ganador, la persona que baje más porcentaje de peso para que podamos nosotros saber quién es el ganador. Y también tomar en cuenta, ¿sí? Claro, tomar en cuenta que pues Carlos Granados va a estar atendiéndolos constantemente, él va a estar a cargo básicamente pues de todo, ¿no? La alimentación, el plan alimenticio, que ustedes vayan también logrando sus objetivos, entonces es importante también que no sepan que nada más va a ser como, ay, ya entraste al concurso, te damos esta recetita y baja de peso. Va a estar ahí todo el tiempo. Es un profesional, entonces ahí va a estar como cuchillito de palo también, pues, ¿no? Va a estar ahí todo el tiempo presente para que justamente puedan ustedes tomar en cuenta. Ahí están apareciendo ya los datos en la pantalla de lo que necesitas, bueno, de los requisitos que necesitas para poder participar en este concurso. Claro que sí, aquí abajo está la página, el fanpage. Perfecto, ahí están. Y luego Carlos Granados. Para que puedan darle me gusta. Además de todos en casa también tomar en cuenta que, bueno, es una situación que a veces necesitamos, ¿no? De este tipo de momentos para decidir hacer un cambio en la vida. Y es como un motivo, un impulso y pues acá ya se la estamos poniendo bien fácil, de verdad. O sea, Carlos se puso bello junto con todo el equipo que va a estar detrás, pues, del reto B-Feed. Entonces, aprovechen esta oportunidad. Carlos, también para finalizar la entrevista, bueno, contarles a las personas, si ya después de hacer la valoración de las personas, eliges las cuatro personas que van a participar en ese primer reto, puedes recomendarles a las que no fueron seleccionados, tal vez, para que puedan también tomar en cuenta algunas recomendaciones tuyas para que tengan una mejor alimentación. Claro que sí, la pre-consulta pues tiene ese objetivo, saber si de entrada tienen la necesidad de bajar cierta cantidad de kilos. En caso de no ser seleccionados por algún motivo en particular, pues igual se va a dar una recomendación muy general para que puedan ellos modificar hábitos en casa y empezar de cero, ¿no? Creo que es algo muy importante. ¿Va a haber pláticas? Tenemos varios talleres, pláticas. Como veníamos mencionando en el reto anterior, también está programada una plática de psicología para ayudarnos con estos temas. Súper bien. Que de pronto son un poco complicados. La ansiedad al momento de comer, qué hacer cuando se nos antojan ciertos alimentos, y cómo mantenernos motivados, muy importante. Qué bueno, Carlos. Pues muchísimas gracias, Carlos, por este regalo para todas las personas que nos están viendo a través de la transmisión en vivo, a través de la señal del 071 en ICI, así que póngase en contacto con Carlos Granados. Ya estuvo en pantalla su Facebook, pero nosotros también lo vamos a estar compartiendo más adelante. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias, María. Vamos al otro lado del estudio. Carlos Granados, nutriólogo, presentó. Así es, les tenemos una invitación. Si ustedes no han hecho la prepa abierta, con AMAD es la mejor opción, porque ofrecen un examen. Un examen que con todo hacerlo vas a poder ya tener tu papel y sin problemas, ¿no? Que normalmente a veces son cursos muy largos, que no tienes tiempo para realizar estos cursos. Bueno, pues con AMAD en un solo examen te da tu calificación y tu papelito para que tengas la prepa abierta. Con ellos vas a poder también tener cursos de selección, diplomados de matemáticas, y sobre todo diplomados de regularización. Así que, por favor, busquen a CONAMAD. Ellos se encuentran en Amapola, número 415, en la Colonia Reforma. Y los teléfonos son 518-4449 y 513-3428. CONAMAD te van a preparar para cualquier nivel al que vayas a avanzar. Bien, pues, ¿qué les parece si ahora, Marianita, vamos a un corte y regresamos? Sí, vamos a un corte y al regresar se encontrará con nosotros un especialista que nos va a comentar más acerca de la materia en matemáticas de un diplomado, así que los invitamos a que se queden con nosotros. Vamos a un corte.